¡Hola gente! ¿Cómo están? ¡Buenos días chicos! Vuelvo con Red Dead 2 En el episodio anterior tuve un problema con un tema de un virus honestamente Que tuve que cortar el vídeo prácticamente porque casi me entró un torbillarín por ahí Mi culpa obviamente porque me puse a bajar un programa que ya saben como es Lo que pasa es que... ¿Qué pasa aquí? Y bueno no hizo nada ¿Vale? Lo que le iba a decir, bueno entonces nada, contraté mi servicio habitual de anti-mallover digamos Y solucioné el problema, realmente ya no tengo nada y todo bien Pero hay que tener cuidado por lo que uno navega digamos en internet porque honestamente Internet... A ver... Yo no es que busque troyanos en sí digamos, estaba buscando un programa en específico No puedo dejarlo pirata sino porque me gusta usar ciertos modificaciones o mods digamos para juegos Y estaba buscando uno en específico Y encontré uno que resultó ser un virus entonces Y tenía un troyano ¿No? Entonces bueno, ese episodio los FPS bajaron hasta creo que 16 o 15 que es mucho Y ya tuve que cortar el episodio pero ya bueno, gracias a Dios ya lo solucioné digamos y estamos listos Una cosa que voy a comentar que bueno, este video no se cuando se va a ver pero el día que se vea ya va a ser muy tarde Pero lo digo para que lo sepan porque probablemente me van a decir ya ahí Pero cuando vean este video no me van a decir que ya es muy tarde y eso ya pasó hace mucho Bueno, Icarus fue criticado muchísimo ya El juego de supervivencia que yo subí al canal cuando recién estaba en beta ¿Ok? Fue criticado muchísimo, muchísimo Y el 10 de diciembre digamos que es el día que estoy filmando este episodio Se lanzó un update gigantesco O sea, se lanzó un update de probablemente 30 GB Con un montón de cosas que se agregan y se solucionan Así que próximamente veremos y lo jugaré nuevamente obviamente porque ya salió Yo compré el juego digamos en acceso anticipado ¿no? Y me van a dar el base game Outpost 1, 2 extra, Outpost, Frontier, DLC, Dangerous Horizon, DLC, Spurs Claro, yo compré el juego con anticipación, o sea, lo compré Me tienen que dar todos los contenidos adicionales gratis, digamos ¿no? Eso no tiene nada que ver con el juego, o sea, con lo que estamos jugando ahora Pero estaba chequeando solamente Bueno, sigamos Así que eso, tiró un parche grande No se porque fue tan criticado, así cuando yo lo jugué y estaba en beta, estaba muy bueno Bueno, bajo mi punto de vista claramente A mi me pareció un buen juego Hay que, como dije, tener mas o menos No se, si te gusta la supervivencia Hey, look, I've been helping the sheriff with some trouble Wanted me to have a word with a few of the folks on the property here Him at least Alright Have a word But I ain't got the time to help Blatched O sea, si yo no se porque fue tan criticado honestamente Yo lo encuentro, o lo encontré en un buen juego Llegó un punto donde al no encontrar la gracia seguir sobreviviendo porque no había mucho más que hacer En la beta Pero bueno, jugaré definitivamente no Soy un estudiante de la historia de la región Y, uh No soy el que hablar también Probé el maestro Bo Creo que él está ahí por la barra de la barra Los chicos tienen todo el tiempo en el mundo Entonces, esto me acuerdo porque Se pasan cartas de amor, digamos Entre esta familia y la otra familia Que se odian Una de las otras Me acuerdo, Matías Quien secreto? Tengo un secreto de mi propio ¿Tienes secreto normal? ¿Se acuerda? No, no, no No, no Lo que es No importa si te matas la gente toda y la gente Y los Braithwaites No quiero matar a nadie Lo amo, ¿sabes? Lo amo, ¿sabes? Penelope Pero no es imposible Lo amo es complicada Lo amo es complicada Ella es Braithwaite Yo Bo Grey Son de Tavish Grey Son de Tavish Grey Son de Lee Grey El sheriff Son de Murdo Grey Son de Tavish Son de Tavish Ha, gang, feuds, parece incómodo. Puedo pagar. Tengo dinero. Nos agarramos, siempre tenemos dinero. No es mi mente, pero dinero. Bueno, en ese caso... Sé que ella le gusta estar en el gazebo, en la edad de la propiedad de Braithwaite. Le dame esta letra, y este brazo, por favor. Aquí soy un recadista, porque tengo que ir y llevarle esto a la chica, digamos. Cuidado por sus guardias. Están más parecidos que nosotros. ¡Hace mucho tiempo, y buena suerte! Los nombres de la familia me lo acaba de decir, pero... Vuelvo a decir, no me acuerdo. Ahora, espero que no me agarren a balazo, porque... La idea es que no me agarren a balazo. Sé que, por lo menos, entrar al lugar allá, no me pueden ver. ¿Saltará? No, no entiendo. Voy a poder sacar a la mierda, pero bueno, no voy a sacar a la mierda. Sé que esta tipa está más protegida que el otro, definitivamente. Eso sí lo sé. Y sé que los guardias no me tienen que ver, así que probablemente sea mejor. A ver, un segundo creo que... Será mejor, yo creo que... Vaya a pie, yo creo, ¿no? Pero eso ya no me sirve, o sea, ya tengo el tele ahí. Esto también se me cambia, cada vez que cierro el juego lo abro. Cambia. Mejor es el que más te da. A ver, este te da bastante. Vamos. Bueno, el puro igual te va a... Te va a dar toda la verdad. Lo voy a tratar de que no me vean Así que voy a ir por acá ¿Por qué estamos dentro del lugar? Y se supone Lo voy a tratar de que no me vean Lo voy a tratar de que no me vean Lo voy a tratar de que no me vean ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!